Esta noche hay fiesta para el optimista, para el que ha caído se levanta y va para arriba. Esta noche hay fiesta... Señoras y señores, muy buenas noches. Aquí comienza Olympus 2017. Aquí comienza un espectáculo que hoy más que nunca llega con la fuerza del corazón. Un aplauso para recibir a nuestro Batería Ancho. Ella es Gretchen. Nuestro teclista Roberto. Él es Vicente. Nuestro guitarrista Roy Bender. Y nuestra cuerda de metal, Emilio Doelio, Nando y Alex Bey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Viva! 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 Hoy sobrevivo, hoy no me rindo, nadie me para, hoy digo basta. Hoy sobrevivo, hoy es mi tiempo, siempre no puedo, hoy sobrevivo. Yo viviré, quizás exista la amor, volver así, pero no me daré. Tengo mucha amor que dar, yo viviré, yo viviré. ¡E before you! ¡Gracias! 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 Baila de noche y de día Baila de noche 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 Bajar a la tierra, tocar con los dedos Y la voy a llevar tu cuerpo con mi cuerpo Sigue enamorándote, sigue persiguiendo Si el impulso viene de tu corazón Como el aire que no es, que se mete en tu interior Pase lo que pase, siempre seré yo Quiero que te accederé, enamorarte ¡Oye Vicente! Quiero que te caiga lindo Quiero que te accederé una rica y se vaya Enamórate, quédate otra vez Quiero que te accederé, quiero que te accederé Enamórate, quédate otra vez Bajar a la tierra, tocar con los dedos Y la voy a llevar tu cuerpo con mi cuerpo Enamórate, quédate otra vez Enamórate, quédate otra vez Enamórate, quédate otra vez Don't worry about a thing Don't worry about a thing You know it's been alright Don't worry about a thing Don't worry about a thing Don't worry about a thing I will tell you to the future Forget about the past You can keep all of those secrets I swear that I would ask Let go of all your trials I told you where you've been The only thing that matters now Is where the night will end The bright thing that is A shiny noise That beat so tight It makes you wanna Get up, get down Life, there's no tomorrow Life, there's no tomorrow Life, there's no tomorrow We can keep all the night Don't worry about a thing Don't worry about a thing Don't worry about a thing You know it's been alright Don't worry about a thing Don't worry about a thing Fuck it, fuck it, fuck it Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh We can keep all the night Don't worry about a thing Don't worry about a thing Don't worry about a thing Let's get down the feeling Show me what you've got The scenery is spinning The music never stops You want it forever ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vete pa' acá! 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 ¡Vamos! ¡Vete pa' acá! ¡Vete pa' acá! ¡Vamos! ¡Si tú quieres nos botamos pa' secar, pa' otro botán! ¡Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso, lo arreglamos! ¡Si tú quieres un antarco y no quieres morar abajo, yo te quiero y voy a ir callado! ¡Vete pa' acá! ¡Vete pa' acá! ¡Vete pa' acá! ¡Apágalos! ¡Vete pa' acá! 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 que existo, que me conociste y no te sorprendas abrílame todo que en tu preso tienes experiencia demasiado abierto en busca de emociones un día marché a un mundo de sensaciones que no encontré y al descubrir que era toda una gran fantasía por mí te dije que dirían las cosas que viven en ti adiós ayúdame nada más que hablar adiós pero por qué porque ahora soy yo la que quiero estar sin ti por eso vete olvida mi nombre mi cara a vosotros jamás me pude comprender vete olvida mis ojos mis manos mis labios que no te desea estás mintiendo yo no sé vete olvida que existo que me conociste y yo te sorprendas olvídame todo que tú para el sol tienes experiencia por eso vete olvida mi nombre mi cara a mi casa ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Alegria! ¡Y ese coro! ¡En la fiesta! ¡Vámonos! ¡Alegria! ¡Y ese coro! ¡En la fiesta! ¡Vámonos! ¡Y seguimos contando! ¡En sexo! ¡Vamos! ¡Ah, qué lucho! ¡Corredor! ¡Corredor! ¡Ellino Ionato! ¡Ellino Ionato! ¡Corredor! Cuando tú me besas con esa letreza Dios quiere malicia con mi cabez Pasito a pasito Cuando tú me besas con esa letreza Dios quiere malicia con mi cabez Si es que ya llevo un rato mirándote Tengo tiempo a estar contigo hoy Tú me besas con esa letraza Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el final Me voy acercando, voy amando el plan Quiero confesar no se han perdido el curso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos mando gente a plan Este querido no sirve un plan puro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al ojito Para que te encuentres si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Toma las paredes de tu laberinto Y han perdido un cuerpo con manos y yo Suba, suba, suba Quiero derrañar tu pelo, quiero subir tu ritmo Te enseñes a mi boca Y tus lugares metros Deja de sobrepasar tu corazón, sin peligro Sin provocar tus contactos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!